Que nosotros tengamos acá una inauguración de una radio de un pueblo originario para nosotros, para cada uno de los funcionarios de este gobierno, es un placer, es un orgullo y es una deuda que empezamos a pagar. Sabemos que ha pasado mucho tiempo y hemos estado, como sociedad, como República Argentina, hemos estado mirando para otros horizontes. Hoy tenemos que aprovechar que tenemos una ley de medios que soñó Néstor y que hoy está llevando adelante tanta gente y que tanto nos costó luchar por esa ley de medios, fue muy difícil conseguir esa ley de medios. Hoy la tenemos en esta inauguración, esa famosa ley de medios que tanto nos complicó o que tanto a las noches en vela nos dejó, hoy se hace partícipe y se hace presente. Salimos de la palabra de la ley para ver la realidad, para ver la ley en presente. Estamos en tiempos en que solo la acción conjunta entre la sociedad civil y los organismos gubernamentales va a ir produciendo hechos de la importancia que hoy tiene acá Abrapampa y que también se extiende a Iruya y también en esta oportunidad en que se van a hacer entrega de las resoluciones de habilitación de las radios a Chorrillos en Volcán. Siempre comunidades originarias. Este trabajo de haber logrado el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en la ley de medios es un paso sin duda más que importante que ha marcado presente a nivel continental en diferentes normativas de comunicación que se han ido modificando a partir de la sanción en el 2009 de la ley de servicios de comunicación audiovisual. El aporte que realizaron los pueblos originarios a esa ley ha servido hoy de pantalla para el resto de los hermanos del continente lo cual nos pone muy contentos. A partir de hoy hay un antes y un después en la comunicación de Argentina. Es muy importante el aporte de las instituciones el INAI, la CNC, el ICER, el AFSCA para este proceso o sea, tal vez sin ello hubiese sido un poco más difícil para nosotros llegar a esta realidad, hoy es una realidad llegar a poder cumplir este sueño, ejercer este derecho que es el derecho a la comunicación con identidad. Gracias.